Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar una caja de pañuelos de madera con decoupage en relieve hecho con porcelana fría, así que si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el vídeo. En el tutorial de hoy vamos a decorar esta caja de pañuelos de la marca Artemio que tiene forma cuadrada. La vamos a desmontar para pintarla más fácilmente y aplicaremos una capa de pintura American Deco Art Chalky Finish o pintura a la tiza en color encaje. La pintaremos por dentro y por fuera. La pintura a la tiza, como muchos de vosotros sabréis, es muy cubriente y no necesita ninguna imprimación previa. Cuando se haya secado la pintura, vamos a pintar los cuatro laterales de la caja con el pegamento para decoupage mate de American Deco Art. Lo pintamos y lo dejamos secar. Ya se ha secado el pegamento y ahora vamos a empezar con el decoupage. Vamos a utilizar esta servilleta, la cortamos en cuatro trozos y vamos a quitar las dos cabas blancas de detrás. Ya tengo la servilleta preparada y la coloco en su sitio. La sitúo bien y encima ponemos un papel vegetal o papel de horno. Y con la plancha muy caliente vamos a ir pasándolo por todas las esquinas de la servilleta para que se quede pegada a la caja. Esto ocurre cuando el pegamento se calienta, se derrite y la servilleta se queda adherida al pegamento sin ninguna arruga. Como veis, podéis levantar el papel, comprobar que esté bien pegado y si no es así, volver a poner el papel y seguir aplicando calor. Levantamos el papel y podéis comprobar como la servilleta ha quedado completamente pegada y sin arrugas. Y vamos a hacer esto en los tres laterales restantes de la caja. Pero antes de continuar con el siguiente lateral, vamos a eliminar con una lima de uñas el sobrante de servilleta. La pasamos suavemente por el borde para que la servilleta se vaya desprendiendo. Ya he puesto la servilleta en las cuatro caras de la caja y ahora para sellarla vamos a utilizar el mismo pegamento y aplicamos una capa por encima y la dejamos secar. De esta forma la servilleta va a quedar ya completamente pegada y protegida. Para hacer el relieve vamos a utilizar porcelana fría y cola blanca o cola de carpintero. Pintamos la flor con la cola blanca en la cantidad como estáis viendo en la imagen para que ahora la porcelana fría se quede pegada en la cola. Vamos a cubrir la flor que vamos a hacer primeramente. Y ahora voy a poner una bolita de porcelana fría encima de la cola. La voy aplastando de manera que los bordes queden muy muy aplastados casi a ras de la caja y formando el relieve poco a poco en la flor. Voy a ir dándole la forma que tienen las hojas y de esta manera voy a ir cubriendo toda la flor con bolitas de porcelana. Es muy importante que los bordes queden muy muy aplanados. De esta forma voy a ir cubriendo las tres flores del centro de la servilleta. Y ya está. ¡Gracias! ya tengo la flor cubierta completamente con la porcelana fría y si os fijáis no he llegado completamente al borde he dejado un par de milímetros de diferencia entre la porcelana y el borde y ahora recorto de la servilleta la flor a la que he dado relieve también a esta parte de la servilleta le quito las dos capas blancas de detrás para pegar la servilleta no hace falta que la porcelana fría esté seca y la vamos a pegar encima de la porcelana con el pegamento para decoupage ya hemos recortado la servilleta y la colocamos en su sitio la diferencia de 2 milímetros entre la porcelana y el borde de la flor son para que al colocar el pegamento y la servilleta por encima de la porcelana fría la abrace por completo y no se vean trocitos de porcelana fría por debajo de la servilleta tiene que quedar completamente tapada aplicamos el pegamento por la servilleta y vamos pegando a la porcelana y haciendo hincapié en las hendiduras que hemos dejado entre flor y flor y hacemos esto mismo en las flores de las demás caras de la caja eso sí tendrás que dejar secar el decoupage antes de continuar con la siguiente cara para no estropearlo al mover la caja ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a hacer la parte de arriba de la caja con un sello de craquelar y tinta Versafine esta tinta nos reacciona al agua con lo que podemos barnizar y poner cualquier tipo de producto encima que no se va a estropear ni se va a churretear vamos haciendo el falso craquelado con el sello este sello me parece muy práctico sobre todo para personas a las que no les suele salir bien el craquelado recuerda que te dejaré los enlaces a estos productos y a todos los que he utilizado para este trabajo en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario y ahora con un tampón de entintar vamos a entintar los bordes para darle un aspecto vintage y envejecido y ya como toque final vamos a aplicar una capa de barniz de American Deco Art Triple Thick en todas las superficies de la caja este barniz es súper brillante y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales recuerda que te dejo debajo del vídeo en la cajita de información y en el primer comentario la lista con los materiales que he utilizado y ya me despido un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!